las emociones de el béisbol amigas amigos eso que se llama el rey de los deportes el béisbol y en la toma que estoy realizando ustedes lo pueden apreciar pues en plena acción en plena jugada mire cheque le ahí va ahí va ahí va a lanzar lanza la pelota vamos a observar la jugada preparándose el lanzador 3 años lanza está ahí está ahí está en esta ocasión amigas amigos se enfrentan los equipos tepamal contra tepetate de negrete estoy constituido en el campo en el campo de el tepetate de negrete precisamente lanza caray que falta me hace licenciado jesús arroyo zavala el que es experto experto en estas tiradas en estas las tres jugadas del rey de los deportes el béisbol vamos 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 ahí va preparando va a lanzar lanza Los directores técnicos de los equipos, pues muy atentos a estas jugadas. Tepa Mal contra Tepetate de Negrete. Va a lanzar, va a lanzar. Ahí el número 10, preparándose para lanzar. Es el número 10, chequenlo. Y allá, allá la pelota, y ahí el corredor, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Várate, várate, Nando! Las emociones del béisbol, amigas y amigos. Pues, felicitaciones a estos potentes equipos, el Tepa Mal y Tepetate de Negrete, por seguir conservando y practicando este hermoso deporte que es el béisbol. ¡Enhorabuena! ¡Aray! ¡Gracias! ¡Gracias!